Mónica Real, el presidente de la Cámara de Representantes de Canadá organizó un homenaje a un ucraniano que luchó con los nazis. ¿Crees que fue simple descuido o para veladamente atraer simpatías a Rusia? O ni idea. Fue un descuido. Él lo ha dicho. Ha renunciado a su puesto como parlamentario. ¿Qué es lo que pasa? Buscó a un ucraniano que hubiera luchado contra Rusia y le dijeron, ahí hay uno. Bien, lo traemos. Y es más, declaró, y te lo voy a decir porque lo traje escrito. Sabía yo que iba a salir. No es que sea yo muy inteligente, es que conozco de qué va la cosa. Rota, Michael Rota, que es el ex parlamentario y ex portavoz parlamentario del Partido Liberal. Pero el portavoz lo nombran entre todos los partidos. No actúa en nombre del Partido Liberal. Que ha renunciado y Justin Trudeau ha ofrecido disculpas a todo el mundo, sobre todo a la comunidad judía canadiense, por supuesto, dijo al renunciar Rota. Posteriormente me he hecho consciente de más información que me hace sentir mi decisión de honrar a este personaje. Deseo dejar claro que nadie, incluidos mis colegas parlamentarios y la delegación ucraniana, estaba consciente de mis intenciones o de lo que yo iba a decir antes de que lo dijera, dijo Rota. Quiero extender mis más profundas disculpas, especialmente a las comunidades judías en Canadá y alrededor del mundo, añadió. Muchos ucranianos por luchar contra Rusia se apuntaron con los nazis. Pero te apuntaste con los nazis. Entre luchar contra el comunismo y luchar contra el nazismo, pues luchas contra los dos. De hecho, Polonia está planteándose la repatriación, la deportación de este junca, de este luchador, de este soldado de la división Galicia, que era como se llamaba, no por Galicia-España, sino por Galiza en el Europa Oriental, y están planteándose pedir su deportación. Tiene 98 años el tipo. ¿Y qué absurdo sería que en una cosa donde estás homenajeando al presidente de Ucrania, donde sabes que el tema del nazismo es delicado, porque bueno, Esteban Bandera, el gran nacionalista ucraniano también tuvo relaciones con los nazis, porque lo que él quería era deshacerse de Rusia a cualquier precio, y el precio que pagó fue altísimo, porque es la alianza con los nazis. Y entonces muchas veces los ucranianos levantan la figura de Esteban Bandera por oponerse a Rusia, pero no por defender a los nazis. Pero cuando tú ves a uno con la cara de bandera, sabes que atrás viene un ruso diciendo, mira, este está apoyando a un nazi. Son asuntos complejos. Son asuntos enormemente complejos del rechazo que tiene Ucrania contra Rusia desde el siglo XVI. Y estas son las expresiones que tuvo en los años 30 y 40 del siglo pasado. Entonces, metió la pata el parlamentario. Qué absurdo hubiera sido que mientras estás homenajeando a Zelensky, lo estás recibiendo en el parlamento con el primer ministro de tu propio partido, el Partido Liberal, Justin Trudeau, allí presente, hubieras invitado a un nazi a sabiendas. Es que suena tan absurdo. Suena totalmente ridículo. Y no, no hay nada que indique que así fue. Fue un error honesto, terrible, y a diferencia de lo que pasa en el 99% de los países de este mundo, lo que hizo el señor fue renunciar. Y por cosas mucho peores. Hay muchos que no dimiten en el parlamento británico, en el parlamento español, y no te digo en el Congreso mexicano, o en el Congreso argentino. Así que esa es la historia, y eso es lo que se sabe de la historia, y no hay más. Por supuesto, se ha utilizado para acusar a Zelensky de aplaudir a un nazi, como si Zelensky hubiera sabido que un señor que está desde 1945 refugiado en Canadá sin sacar la cabeza de su agujero, había participado en las Bafen SS, que no son las SS que eran los guardias de los campos de concentración. Las Bafen SS eran el ejército de extranjeros, la legión extranjera del ejército nazi. El ejército nazi cometió todo tipo de atrocidades, pero son distintas las SS de las Bafen SS. Como digo, es un asunto complicado, y por lo tanto, si a alguien le interesa abordarlo, puede profundizar en él, pero entendiendo que no es tan fácil como aplaudieron a un nazi.